A través de una entrevista con el famoso Kiko, la prensa abordó el tema que se ha vuelto titular en muchas revistas de internet. Hablamos del escándalo mediático que protagonizó el cantante Enrique Guzmán, quien confesó que le encantan las niñas chiquitas. Pero el actor también envió un mensaje a todos los televidentes y padres de familia para que pongan más atención en sus hijos y así eviten este tipo de desgracias. Papás que estén pendientes de sus hijos y que les enseñen a decir no a toda persona que se presente. Por otro lado, también los invitó a que empiecen a inculcar a sus hijos otros métodos de recreación para que adopten dependencias a los aparatos tecnológicos. Educarlos, no dejarlos tanto tiempo con el aire, eso les hace mucho daño. Bueno, hacer hincapié en eso porque aparte de dañarles la vista, los van a dañar también. A sí mismo nos sorprendió muchísimo que el actor estuviera luchando contra el cáncer, una enfermedad que se ha llevado a muchos artistas de la industria, como Edith González, Fernando del Solar, entre otros. De operar de la próstata y nada más, es la única operación que tengo. Recordemos que fue la periodista de espectáculos Inés Moreno quien aseguró que el protagonista de Kiko padece cáncer y que estaba recibiendo radioterapias como parte de su tratamiento. Está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera, confesó. Pero con estas declaraciones del artista parece que el cáncer quedó en el pasado. Además dejó saber que si bien aún no ha hecho su testamento, planea hacerlo, solo que ha tenido miedo de dejar su última voluntad. Pero le tengo miedo a hacer mi testamento, ya en cuanto dice una cosa, te la cambia todín. Finalmente dijo que considera irresponsable de su parte no haber hecho su testamento, pero que quizá pronto lo hará. Y bueno, en otros temas te cuento, Clara Chía es captada poniéndole el cuerno a Piqué con familiar de Shakira. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!